No tengo un feto y no puedo pensar Si es la última vez o solo otra más Esa droga no calma la ansiedad Si otro la toca lo voy a matar Las horas me matan si no dicen nada Voy en mi faro, no me voy de aquí ya Sabrá que te acerque la vecho de menos Cuando estemos lejos me va a doler más Ella me dice no llores Me agarra la mano, me mira y me dice no llores Mientras en la mesa se están marchitando esas flores No me trates bien porque me estás dando más razones De quedarme aquí hasta que me eches a volte Te estoy convirtiendo a vivir Pues pa' mí es lo mismo estaré entre las rejas Te estoy molesto que estos aviones conciertos Señoras y señores sin tiempo Viviendo la boca del resto ¿Qué les son vos metes a lo nuestro? Esta es la canción con la cual te pensaba Mientras deseaba que no te alejaras Pero esa puta la gira y la fama Me hicieron tener que mentirte en la cara Cribo esta mierda de flores y sanas Cuando estemos lejos el corazón me sana No me dices no llores, no me sé de nada Tengo otro disco Ella me dice no llores Que aprenden los errores En mi base de colores Pa' me dar mal de amores Ella me dice no llores Ya me dice no llores Quizá un día me jore Quizá algún día no te llores Quizá un día me jore Quizá un día me jore